Yo creo que han hecho un buen trabajo últimamente, que lo han hecho bien, que su objetivo me imagino es asentarse ahí en la... Muy difícil llegar como para perder ese sitio ahora, ¿no? Sí, pero la segunda división es un maratón con muchos obstáculos, Rubén. Es una categoría que nos va a decir a nosotros. Pero sí es verdad que es muy complicada esta... Pero sí es verdad también que no nos podemos fiar de ningún río. No, no, no. Y no nos vamos a fiar de la Andorra. No, para nada.